Y ya por último, damos paso al tiempo. Adelante tiempo. Un momento, un momento. Sí. Sí. De acuerdo. Tenemos una conexión en directo con un compañero, un reportero que está en la calle, y nos va a contar la situación actual en la calle. Atentos a la imagen. Dentro vídeo, por favor. Aquí el reportero Marti Charachero. La situación es dantesca. Están todas las calles infectadas de zombies. No salgan de su casa. Repito, no salgan de su casa. Esto es horrible. Vienen por todos lados. Tenemos que irnos. Bueno, repito, no salgan de su casa. No salgan, ¿eh? Vamos. Vámonos, cámara. ¡Ajá! ¡No! ¡No cerebros! ¡Cerebros! ¡El reportero rico! ¡Reporteros! Pero no tiene cerebros. No. No. Si sales de casa, no tienes cerebro. Si sales de casa, no tienes cerebro. ¡No! 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 Gracias.